¿Qué tal mis amigos de la ciudad de Nueva York? Qué alegría poder estar con todos ustedes una vez más aquí en Punto de Vista, donde cada semana llegamos a ustedes gracias a MNN, la dirección ejecutiva de Senaida Méndez, la coproducción de Dulce Mateo y un servidor Carlos Cabrera, como siempre, agradecido de que estén ahí, que podamos interactuar, que podamos hablar de las cosas que están pasando con nosotros, con nuestras comunidades, en nuestros vecindarios, con los temas de interés de todos nosotros, hermanos latinoamericanos, estadounidenses, gente del mundo que viene y se une en esta gran capital del mundo que es la ciudad de Nueva York, una gran alianza étnica y cultural de todas las naciones, que aquí convertimos esta ciudad en eso, en la capital del mundo. Así que mis amigos, recordándole a ustedes que estamos por todas las compañías de cables en la ciudad de Nueva York. Hoy jueves, en vivo, a través de los canales de Manhattan, por Spectrum, canal 34, Bryson Files, canal 33, RCN, canal 82, y a través del internet, mnn.org, haciendo clic en el canal 1, desde cualquier parte del planeta Tierra. Sin embargo, estamos transmitiendo en vivo, simultáneamente, a través de BronxNet TV, el canal de acceso público del condado del Bronx, por Optimum, canal 69, y Bryson Files, canal 35. Los domingos, este programa nuevamente se retransmite a las 8 de la mañana, pero por diferentes canales. En Manhattan, por Spectrum, canal 67, RCN, canal 85, Bryson Files, canal 36, y a través del internet, mnn.org, pero haciendo clic en el canal 4. Los jueves, a las 8 de la noche, en el canal 1 de MNN, y los domingos, a las 8 de la mañana, por el canal 4 de MNN. No hay razón para perderse a punto de vista. Nos encuentra también en nuestro canal de YouTube, buscando punto de vista con Carlos Cabrera, y ahí van a apreciar cada uno de nuestros programas con los diferentes tópicos que enfocamos cada semana. Mis amigos, como siempre, ¿verdad? Es una plataforma que nos permite MNN, que de manera diligente hace nuestra directora ejecutiva, Senaida Méndez, trayendo temas de interés, trayendo invitados de interés, cosas que nos interactúan unos con otros. Así que ustedes también tienen la libertad de llamar, y cualquier tema que sea de interés para ustedes, esto es sencillamente una plataforma donde nosotros podemos, cada quien, expresar nuestros puntos de vista con respeto, con tolerancia, con altura. Así que vamos a hablar y vamos a empezar a hablar. Tenemos varios temas hoy, varios temas de los cuales vamos a enfocar con ustedes, y en la última parte del programa vamos a tener una importantísima entrevista con una catedrática de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad Primada de América. Vamos a estar más adelante con la profesora y psicóloga quien va a estar con nosotros y ha estado con nosotros en varias oportunidades, María Estel Camacho, de la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con ella vamos a estar hablando más adelante de cosas muy, 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 pero muy importantes que los libros de ella y las cosas que ella estudia y ha practicado por muchísimo tiempo, tiene que ver muchísimo con nuestro comportamiento, con nuestra idiosincrasia, con lo que está viviendo sobre todo la República Dominicana, no solamente, sino también el mundo. Y de eso vamos a estar hablando con ella más adelante. Sin embargo, tengo aquí un informe que, como siempre, ¿verdad?, cada año el Festival Afro-Latino de la Ciudad de Nueva York se produce y tenemos siempre las puertas abiertas para ellos. Este festival se va a dar a cabo en julio 12 y 13 de este año. En julio 12 y 13 vamos a irnos preparando para participar en el Festival Afro-Latino de la Ciudad de Nueva York, que es para este año 2019. Ahí vamos a ver una playa de artistas y de temas que tienen que ver con nosotros los latinos y sobre todo la comunidad afro-latina. Y ustedes pueden ver que vamos a tener a José Alberto el Canario y un gran conjunto de artistas importantes para nuestra comunidad y que ustedes, música y actividades, todo lo que tiene que ver con Afro-Latino de Nueva York. Para más información, tal como ustedes ven ahí en la imagen que estamos enseñando en la pantalla, solamente hay que buscar www.afro-latino-fest-nyc.com y en esa página de internet usted puede informarse de todas las actividades y los lugares donde se va a estar celebrando este Festival Afro-Latino una vez más en este año 2019. Cada año ellos vienen aquí y nos hablan acerca de sus actividades. Así que los invitamos en nombre de ellos que apoyemos, apoyemos esto, el Festival Afro-Latino de la Ciudad de Nueva York que se va a llevar a cabo en City Point Albee Square en Downtown Brooklyn. Bien cerquita de aquí, que los trenes nos llevan, bien fácil. Así que vamos a apoyar, vamos a apoyar nuestras artes, vamos a apoyar nuestras actividades, actividades que nos unen a nosotros en todos los sentidos, especialmente lo que tiene que ver con el arte y la cultura que nos enriquece a todos porque aprendemos todos un poquito de cada grupo étnico y cultural. Mis amigos, vamos ahora a hablar de lo que está pasando aquí en la ciudad de Nueva York en el día de ayer, ¿verdad? Ayer no, el martes. Ayer está todavía, todavía ayer y hoy está la gente con la resaca y con el trasnoche y con la espera de qué va a pasar en algunas de las contiendas con los resultados de las pasadas elecciones primarias en Nueva York. Y quiero traer a colación porque parece ser que estamos despertando todos. Yo le he dicho a usted de hace mucho que tenemos que ir a las urnas consciente de que ir a las urnas es determinando nuestro futuro, determinando lo que va a pasar después que sean electos esa gente que son los que nos sirven a nosotros. Eso ya de votar por colores o votar por carita bonita o porque este, cuando yo estaba chiquito, ¿verdad? A ganar, a ganar, este es el que va. Y ahora yo me pongo a pensar, pero eso era lo que la gente voceaba. Fulano de tal, es que va a ganar. Sin explicar propuestas, sin explicar nada. Y jugaban con nosotros. Y todavía siguen jugando con muchos de nosotros, no solamente aquí, pero en muchos de los países del mundo. Porque las partidocracias son típicas y tienen el mismo comportamiento en todas las partes. Mientras no despertamos, ellos van a seguir jugando con nosotros. Pero estamos despertando. Cuando hablamos aquí, ¿verdad? Que en campaña, en política, no debe haber amigos permanentes, pero sí temas permanentes. Varios años atrás, esa no era la práctica. Un grupito de jorocones, un grupito de caciques políticos de los barrios, lo que le llaman maquinaria, ¿verdad? La maquinaria política del Bronx, la maquinaria política de Harlem, aquí donde estamos, la maquinaria política de Washington Heights, la maquinaria política de Queen, la maquinaria republicana, la maquinaria demócrata. Y sucede que lo más dañino a la democracia son exactamente esas maquinarias, porque son manipulaciones. Ellos saben, ellos son artistas de cómo manipular las elecciones. Bueno, yo voto con tanto. Todos los tumbapuevos míos, yo los voy a buscar que me busquen a los viejitos, de las escuelas, de los centros de envejecientes. Este me va a buscar los primitos, con muchas promesas, de que si este gana, nos va a poner bien. Y entonces ellos saben cuántos son, y cada quien se compromete con 100, con 10, con 200 votos. Y al final, con 3.000 o 4.000 votos, ellos los manipulan y se importan para que usted no participe, para que usted, mientras más bajo sea la participación, más fácil manipulan ellos. Y esos jorocones son los que dicen en los barrios, ¿quién es el que va? Pero oye, yo tengo talento, yo quiero participar. No, porque tú no vas a pasar, y tienen unos clubes para manipular. No, tú no vas, porque este es el que va. Como que ellos son, como que yo creía que el poder es el popular. El poder es popular, el poder es de la gente, de la gente que va y vota. Sucede que la gente está despertando. Mire, anterior a estas elecciones, en las generales pasadas, ¿verdad? Alessandra Vialli, una muchacha joven, que no había participado, que no había sido, una abogada, que no era política típica, le ganó, ¿a quién? A uno de los más importantes, dirigentes de esas maquinarias, al jefe del IDC, famoso ese, que perdieron todo, prácticamente todo. Y ganó ella. Y la otra es, Alexandra Ocasio, que está haciendo historia, que tiene al presidente 45, de vuelta y media, que tiene al país entero, de vuelta y media, ella misma dice, porque hay ataques por todos los lados, y yo admiro a Alexandra Ocasio, cuando le dice, yo sé por qué ustedes están locos, y me critican, y me quieren sacar la quinta pata al gato, porque hace, menos de un año, ustedes ni siquiera sabían, quién yo era. Pero un grupito, de muchachos jóvenes, empezaron a tocar puertas, y empezaron a empoderarse, y empezaron a decidir, sin dinero, con el deseo, que producen los movimientos, que el que participa en movimiento, se entrega en cuerpo y alma. Y esos muchachitos, sin dinero y sin nada, le dieron, a la más joven, congresista, de la historia, de los Estados Unidos, con el poder, nada más, de la gente, y dejan como perico, en etaca, a las maquinarias, del partido demócrata, y le tumbó el poder, al número cuatro, en ranking, de todos, los demócratas, de los Estados Unidos, el que pensaba, que iba a dirigir el congreso, después de la Pelosi, y quien le ganó, esa jovencita, valiente, que está haciendo historia, y sucede, que de ese mismo grupito, de jovencitos, ustedes vieron a la Ocasio, apoyando, a Tiffany Caban, puertorriqueña, jovencita, menos de 30 años, y acaba de ganar, ya faltan, están contando algunos votos, pero tiene, ahí la vemos a ella, mire, mire que jovencita, está ahí, que acaba, de ganar, la posición, importantísima, de fiscal, general, de, el condado, de Queens, con que, con el poder, de la gente, con el poder, de un grupito, de muchachitos, y de jóvenes, y de gente progresista, de todas las edades, que dijeron, necesitamos cambios, y no importó, los millones, de las maquinarias, y no importó, los millones, de las instituciones, que apoyaron, a cada uno, de los otros candidatos, y ya no, ella, porque para votar, lo que se necesita, es ir a buscar el voto, y para, y para ganar, lo que necesita, es ir con el corazón abierto, a decir, esta es mi propuesta, si quieres cambio, vota por mí, y puerta a puerta, se fueron a ese grupito, de muchachitos, y lo tienen, tan de vuelta y media, el sistema político, aquí, porque nuevamente, estos jovencitos, están haciendo cambios, y al igual que ellos, usted y yo, podemos hacer cambios, y dejar de estar, usted no nació rojo, ni nació azul, usted no nació republicano, ni nació demócrata, y de los países, que ustedes vienen, usted no nació, esa es la gente, que yo oigo vergonzosamente, no porque yo soy, los dominicanos, no porque yo soy del PRD, porque mi mamá, desde chiquito, somos todos PRDistas, nosotros nacimos PRDistas, nosotros somos PRDistas, desde que nació el PRD, en mi casa, todos somos del PRD, en mi casa, todos somos balagueristas, quien ha dicho, que usted nació de nada, y entre usted, tenga con esa mentalidad, van a jugar con su mente, y se van a burlar en su cara, así que, vamos a seguir empoderándonos, vamos a seguir, con la conversación, de traer cambios, de decirle no, a las maquinarias políticas, de todos los rincones, yo tengo gente, importante, que me ha preguntado a mí, porque esto explica tanto, eso de la maquinaria, eso no, eso como que divide, eso no divide nada, eso abre, la mente de la gente, yo no tengo amigos permanentes, hoy puedo votar por ti, mañana voto por el otro, dependiendo quien me, tenga una idea clara, una plataforma clara, de su propuesta, entonces, eso es lo que me importa a mí, las próximas elecciones, yo voy a votar, por el candidato, que tenga, la mejor, plataforma, plataforma, los temas, que me interesan a mí, la inmigración, el trabajo, la seguridad, el respeto, a los inmigrantes, la salud, la vivienda, y usted, el tema que a usted le interese, eso de ganar, por color, por color, imagínese usted, que yo tenga que dividirme, entre un elefante, y un burro, quien ha dicho, que por eso, que se vota, usted vota, por lo que usted quiere, que se haga, a favor, de su familia, de su comunidad, de su país, no dejar de dejar, de no estar jugándonos, de estos bandidos, políticos, que al final, tienen, los mismos vicios, y hacerle ver a ello, que el que lo quita, y lo pone, somos nosotros, como le dice, como hicimos, con el IDC, que se apartó, del partido demócrata, para asociarse, con los republicanos, contra los temas, que tienen que ver, con nosotros, los quitamos a todos, y mire cuántas, en esta semana, mire, se acaba de, de aprobar, una ley, para favorecer, a las mujeres, que tienen salir, que hay, ir adelante, cuando le están haciendo, acoso sexual, y cualquier, tipo de acoso, acaba de pasar, una licencia, para todo el mundo, en documentado, y no documentado, porque si usted trabaja, y produce, tiene derecho, a andar en un carro, independientemente, de que tenga, papeles, de inmigración, o no, si usted vive, en el estado de Nueva York, y usted produce, y usted parte, de la, de la, de la actividad económica, de este país, usted también, tiene derecho, a andar, en un, con un vehículo, legal, y no andar escondido, por la seguridad de él, por la seguridad de todos, y ahora, van a poder ir allí, independientemente, de que tenga, residencia, o no residencia, que sea ciudadano, o no ciudadano, si vive aquí, y demuestra, que vive aquí, y produce, y tiene la facultad, para manejar, va a poder tener, su licencia, quien se hizo, con el poder, que ustedes le dieron, al control, del estado de Nueva York, para producir cambios, así es que se debe hacer política, o sea, en mi sugerencia, el suyo puede ser otro, y yo lo respeto, otro tema, otro tema, que le voy a hablar a ustedes, es, lo que está ocurriendo, hay una llamada, bienvenido a punto de vista, adelante, si buenas, buenas, como estamos, como se siente, muy bien, muy bien, un placer de oírte, ok, gracias, Carlos, Carlos, sabes que, en ese, en esas partes, que tú estabas hablando ahora, respecto a este tipo, de maquinaria aquí, que tenemos, en este, grandioso país, donde grupitos, se hacen dueños de los poderes, y quieren seguir, siendo para el resto de la vida, fíjate, me viene algo de pensamiento, que si nosotros, como países latinos, pudiéramos también, derromper, esta maquinaria, en el que se trufaban, porque pasó algo muy similar, en El Salvador, fíjate, que ese muchacho, bastante joven, sin dinero, absolutamente, prácticamente, con la juventud, y luchó allí, y hoy, el presidente, de El Salvador, y ese vino, totalmente, limpio, absolutamente, simplemente, buscando, la juventud, y lo llegó, si nosotros, pudiéramos hacer eso, en otros países, principalmente, en mi país, en Cuba, Dominicana, donde hay tantos jóvenes, que tienen tantas ilusiones, bonitas, pero, lamentablemente, tenemos allí, una jerarquía fuerte, de unos viejos, que no quieren dejarse poder, por nadie la vida, ellos están ahí, como vitalicios, y quieren seguir, reformando, constitución, y haciendo, porque como viejos, se quieren mantener, hasta que vía, y quieren, también, traer las mujeres, a todo lo que sea, respecto a ellos, eso sería, muy importante, ojalá, que siempre se hable de eso, gracias Carlos, gracias, gracias por participar, y, entonces, de eso que está hablando él, voy a hablar yo también, ustedes, ustedes saben, el espectáculo feo, que estamos viviendo, en la tierra, que yo nací, que yo amo, que salí de allá, hace más de 30 años, y todavía tengo, el mismo amor, la república dominicana, que esa misma, maquinaria política, esa misma, partidocracia, nos hizo, exiliarnos, económicamente, mire, dice, dice la biblia, que una casa, dividida, no permanece, y usted me está hablando a mí, que en esta semana, a partir del lunes, hay una crisis, política, en la república dominicana, donde, el congreso nacional, de la república dominicana, está, coordonado, por los militares, de república dominicana, porque, dos bandos, se están matando, por el poder, y lo penoso, es, que el mismo grupo, que se están repartiendo, el dinero público, son los que se están matando, y el secretario general, del partido, en el poder, manda a la fuerza pública, contra el presidente, de su partido, vamos a ver, brevemente, una reseña, que es lo que está pasando, en la república dominicana, y hacia donde vamos, veamos, aumentan las tensiones, en el congreso nacional, este lunes, el campamento, que se disponía, a montar un movimiento cívico, desató un altercado, que incluyó bombas lacrimógenas, y enfrentamientos, entre policías, diputados, y leonelistas, además, de estudiantes, que se apostaron, frente al órgano legislativo, en rechazo, a una eventual, reforma constitucional, con files reeleccionistas, el diputado leonelista, Henry Merán, tuvo que ser hospitalizado, tras ser afectado, por las bombas lacrimógenas, entre tanto, el expresidente, Leonel Fernández, el precandidato presidencial, Luis Abinader, del PRM, y el partido reformista, mostraron su rechazo, a estas acciones, que calificaron, como agresiones, tenemos cobertura, de equipo, esta noche, iniciamos, con Sara Vallejo, en vivo, desde el centro, de los héroes, donde, un grupo, del sector, de Leonel, realizó, esta noche, hace solo minutos, un encendido de velas, adelante Sara. Gracias Alicia, buenas noches, el incidente, se registró, minutos después, de que el grupo, de diputados, leonelistas, leyera un manifiesto, mediante el cual, calificaban, como antidemocrático, e ilegítimo, la militarización, del Congreso Nacional, esta noche, un grupo, representado, por movimientos cívicos, y también personas, del sector, del expresidente, Leonel Fernández, que alistaron, un encendido de velas, en un amplio espacio, de la avenida Jiménez de Moya, y también, Independencia. Evitar, que un movimiento, cívico juvenil, montara campamento, frente al Congreso, provocó, el altercado, que dejó, personas afectadas, por las bombas, lacrimógenas, entre ellos, el diputado, Henry Merán, además, que un estudiante, con fracturas, en un brazo. Hemos sido agredidos, y responsabilizados, a los generales, a Ibar, y Lee Ballester, y a las autoridades, del Poder Ejecutivo, de cualquier situación, que nos pase a nosotros, los diputados, que estamos en contra, de la nueva reforma, a la constitución, de la república. Es un acto, que refleja, la desesperación, que tienen, quienes están decididos, a cualquier precio, como dijo, el presidente, de la república, reformar la constitución, para abrir el camino, hacia un gobierno, de fuerza. Esta es una acción, de fuerza. Luego del percance, vociferando consignas, los legisladores, leonelistas, y jóvenes manifestantes, advirtieron, de su intensa lucha, durante los próximos días, en rechazo, a una eventual, modificación, constitucional, con fines reeleccionistas. De mañana, estamos aquí, de nuevo, en vigilia, ordenadamente, respetando, nuestra constitución, sin provocar, a nadie, pero con la seguridad, plena, con la seguridad, plena, que el pueblo, dominicano, va a hacer, que se respete, su constitución. Ellos tienen el arma, pero el alma del pueblo, lo tenemos nosotros, y tenemos la razón, y tenemos la verdad, y nadie, no va a echar un paso, hacia atrás, para que lo sepan, claro, que de este lado, no hay miedo, a lo que sea, vamos a estar dispuestos. Aunque quienes protestaron, presentaron un permiso, para montar las carpas, del campamento, las autoridades, aseguraron, que no era válido. En el manifiesto, leído por Henry Meran, previo al incidente, expresaron, que no existen circunstancias, que podrían afectar, al órgano legislativo, y que por tanto, las facultades ordinarias, para su protección, resultaban suficientes. Nosotros, diputados y diputadas, de la república, le comunicamos, al país, la ilegítima, y antidemocrática, militarización, del congreso nacional. Esta noche, me acompañan, representantes, de movimientos cívicos, que participaron, en el encendido de velas, buenas noches, Starling Miranbo, ¿cómo califican ustedes, este incidente registrado, esta tarde, en las inmediaciones, del congreso, además, el motivo, de este encendido de vela, en específico? Bueno, el encendido de vela, el motivo es, por la defensa, de la constitución, porque nuestra constitución, no puede ser, vulnerada. La constitución, es algo, que nos rige a nosotros, como personas, no siempre, se tiene que estar, tiene que estar, modificando la constitución, porque, nosotros, no queremos vivir, en un estado fallido. No obstante eso, nosotros, rechazamos, trabajantemente, ahora mismo, la acción, de parte de las autoridades pertinentes, a los diputados de la patria, que están defendiendo, la constitución de la República Dominicana, que es la constitución, que nos rige a cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, también conversamos, con el señor Evaristo, todo este incidente registrado, muchos vaticinan, podría ser el inicio, de las manifestaciones, que se dieran, de darse, una eventual modificación, de la constitución, ¿qué opinión le merece? Bueno, yo entiendo, que fue un exceso, de las autoridades, una maestra pacífica, la constitución, del 2010, nos lo establece, la garantía de derechos, la garantía constitucional, el estado de derechos, pues estamos aquí también, en reclamo, del respeto a la constitucionalidad, al orden democrático, a la estabilidad, a la democracia, al fortalecimiento, de la democracia, que ha costado tanta sangre, en la República Dominicana, tanta vida, y que vamos, y estamos en un proceso de madurez, que se respete, la institucionalidad, la constitución, no puede ser, un papel, un papel desechable, un vaso desechable, la constitución, es la carta, que rige la nación, el estado, definitivamente señores, ahí podemos ver, ahí vimos a Roberto Rosario, que fue juez, de la Suprema Corte, de la Junta Central Electoral, el mismo que administró, todas las elecciones, ahí lo vemos, como un activista político, entonces, a ustedes se lo dejo, en sus manos, mientras el mundo entero, hay una manipulación, a nivel internacional, contra el turismo, de la República Dominicana, el poder nuestro, legislativo, y ejecutivo, están matándose como perro, para quedarse en el poder, y hoy, toda la prensa internacional, está, en un, constante, ataque, al turismo, de la República Dominicana, y que está haciendo, nuestros, gobernantes, legislativo, y ejecutivo, en todos los sentidos, así que, yo lo dejo a ustedes, señores, y vamos a pasar mejor, a hablar, de salud y bienestar, con nuestra coach, Dulce Mateo, y pueden encontrarla, en las redes sociales, como Dulce Mateo, hola mi gente, como están, aquí su amiga, y su coach, Dulce, en el día de hoy, quiero traerles, una información, sobre las grasas buenas, si, hay grasas buenas, todo siempre, con moderación, vamos a empezar, por los aceites, los aceites, que yo uso, usualmente, en la cocina, es el aceite de oliva, que diga, extra virgen, y que diga, cold press, siempre tienen, que tener eso en mente, igualmente, con lo que es, el aceite de coco, tiene que ser orgánico, que sea extra virgen, cold press, no sé si lo pueden ver acá, siempre tienen, que tener eso en mente, porque esa es la manera, que tú la puedes usar, puedes usar el aceite, a alta temperatura, yo cuando pongo, los productos, cualquier comida, en el horno, usualmente uso, o el aceite de coco, o el aceite de aguacate, porque son mejores, para altas temperaturas, alto, cuando tengan el fuego, muy alto, estos aceites, lo pueden encontrar, en cualquier supermercado, estos se lo ven así, que se ven más grandes, de la cuenta, porque yo los compro, en un supermercado, donde venden, los artículos, a por mayor, entonces, por eso viene, en ese envase, ahora, aquello que yo uso, para, añadirla a las insaladas, a las comidas, o como un snack, son los siguientes, vamos a empezar, con el hummus, el hummus, es una salsita, que se hace, con los garbanzos, con aceite de oliva, tú la liga, y hace eso, yo la compro también, allá, esa, porque eso es lo que yo siempre, me llevo al trabajo, o cuando voy a salir, por ahí, que sé, que necesito un snack, eso es fácil, esa es la porción, que yo necesito, consumir, todo bien, también están, las almendras, estas son las que yo uso, también están las que son, los cacahuates, cualquier tipo de, de nueces, que te guste, está bien, siempre y cuando, no te comas, más de 10, estas son las que tienen, menos grasa, por eso puedes consumir, unas 10, pero el maní, y la, la walnuts, la que yo le digo, cerebrito, esas tienen más grasa, entonces, tienes que consumir, menos cantidad, no te pases de 5, la cosa, es que siempre tienes, que ligarla, con otros, con otros alimentos, está, mi favorito, el aguacate, quien no le gusta, el aguacate, para las ensaladas, para el pan, ustedes se acuerdan, antes, que eso de usar, lo que es, el aguacate con pan, ay, eso era de pobre, ahora miren, cuánto cuesta, un aguacate con pan, allá afuera, eso cuesta caro, principalmente, cuando lo compras, allá en el bajo Manhattan, eso te cuesta, muchísimo, y hablando, de pan con huevo, con mi pan, con aguacate, no se puede quedar, el huevo, me fascina, el huevo, yo todos los días, consumo dos huevos, olvídese, de que le va a subir, el colesterol, otras cosas, le pueden subir, el colesterol, pero ya está comprobado, científicamente, que los huevos, no le van a hacer, daño, si se lo comen, entero, dos al día, es lo que recomiendan, los nutricionistas, y no te va a pasar, nada, lo que tienes que tener, cuidado es, con los aceites, la cantidad de aguacate, que consumas, que no sea más de un cuarto, y que las almendras, todo, todo lo que puedes comer, todo lo puedes comer, siempre y cuando, tengas control, de lo que estás haciendo, con las cantidades, porque ahí es que está el detalle, mi gente, y los beneficios, que tú puedes obtener, consumiendo aceites, consumiendo, esos tipos de alimentos, que son altos en grasa, es, que te ayuda, a quemar grasas, si, a quemar grasas, te ayuda a absorber, los nutrientes, muchísimo mejor, de lo, tanto los antioxidantes, como las vitaminas, que consumen, los alimentos, contienen los alimentos, tu cuerpo, lo puede consumir, de la mejor manera, también tengo aquí, lo que son, las olives, las aceitunas, esta es la que más me gusta, para consumir así, es la que se llama, calamata, calamata, esa también, la puedes conseguir, en cualquier supermercado, como les dije, está así grande, porque lo compro, en el supermercado, que venden, los productos, a por mayor, y esto te ayuda muchísimo, también, a lo que es, saciar el hambre, por eso yo siempre, uso, el aguacate, en mi cena, porque ya yo sé, que me va a ayudar, a que yo no me sienta, con hambre, antes de acostarme, entonces, tener el deseo, de ir a picar algo, que no debo, y eso es muy importante, que lo sepas, y por último, les tengo aquí, lo que es, la mantequilla, de almendra, en este caso, pero cualquier mantequilla, de nueces, que puedan consumir, está bien, siempre y cuando, sea una sola cucharadita, no una cuchara grande, una cucharadita, de eso se la puedes poner, a una manzana, a una banana, la puedes poner, en un pan, que sea, un pan integral, para que lo consumas mejor, excelente, es un excelente, quita hambre, yo le digo, porque eso, tú te comes uno de esos, o te comes, las almendras, diez almendras, y ya tienes, la comida con una, con una fruta, excelente, y esto, también te ayuda mucho, a lo que es, crear masa muscular, si estás haciendo ejercicios, tanto en el gimnasio, o en tu casa, es excelente, que consumas grasa, en algunas de tus comidas, todo depende, en donde estés ahora, en tu peso, que estés ahora, puedes hacerlo, si tú quieres más información, de cómo equilibrar eso, que tú dices, pero tú sí, tú me dices, que puedo comer esto, que puedo comer lo otro, pero hay que tener control, yo te puedo ayudar en eso, solamente tienes que mandarme, un mensaje privado, aquí, en mis redes sociales, y yo te puedo dar, más detalles, de lo que es, mi grupo de apoyo, para ayudarte a ti, a vivir un, un estilo de vida, saludable, que puedas hacer, todo lo que tú quieras, sin temor, a que, oh, se me olvidaron las pastillas, que no puedo hacer esto, porque no, todo está en la comida, y toda la cura, la tiene la comida, y así evitamos, todas esas enfermedades, y esos achaques, que vienen con la edad, y vivimos una vida mejor, así que yo espero, que esto te sirva, de información, y que la practiques, que es lo más importante, que practiques, lo que te estoy, compartiendo ahora, así que, los quiero mucho, hasta la próxima. Definitivamente, señores, gracias, a nuestra coach, Dulce Mateo, a la cual le agradecemos, grandemente, por este segmento, yo también le agradezco, porque es mi coach, mi coach de nutrición, mi coach de ejercicio, mi coach de vida, así que, tiene que ver mucho, toda mi mejoría, física, y de mi salud, tiene que ver, con mi coach, Dulce Mateo, así que por eso, que decidí traerla, a este segmento, para que también, ustedes puedan beneficiarse, de esos consejos, vamos a hablar ahora, y vamos a hablar, de un tema muy importante, con una invitada, importante también, que de vez en cuando, viene, por la ciudad, de Nueva York, y podemos estar, hablando, con ella, María Estel Camacho, catedrática, de la Universidad, Autónoma de Santo Domingo, psicóloga, con la cual, vamos a estar hablando, bienvenida, una vez más aquí, a Punto de Vista, que bueno tenerla, gracias, gracias a Zenayra, también por invitarme, y estoy aquí, muy bien, muy feliz, con todo lo que, el trajín de viajar, pero compartiendo, con ustedes, y compartiendo, con muchas personas, interesantes, sobre todo, las personas, más cercanas a nosotros, que son nuestras familias, nuestros amigos, para eso, estamos aquí, para dar alegría, y para compartir, definitivamente, y dígame una cosa, que le trae, por la ciudad, de Nueva York, y los Estados Unidos, bueno, a mí me trae, mucho, por el programa, que bueno, por el programa, entonces, también me trae, para acá, sobre todo, compartir, con las familias, que tenemos aquí, y también, porque quiero, ver, cómo podemos, trabajar, los temas, que afectan, a la sociedad actual, y que es, la psicología, lo que yo soy, es psicólogo, siempre digo eso, porque, la psicología, tiene, una forma, peculiar, de enfrentar, o de aportar, a todos los problemas, que vive una comunidad, ahorita, tú hablabas, de los cambios, que se tienen que hacer, a nivel político, de la forma, de la percepción, que se está haciendo, en nuestros países, y eso, y sobre todo, para trabajar, en comunidad, y a mí, me trae para acá, para compartir, con todas las personas, que siempre están dispuestas, a escuchar, algunas palabras, que, yo, uno puede darle, por la experiencia, por, la forma, en que nosotros, trabajamos, las investigaciones, que hacemos, y eso, ha hecho, que, nosotros, podamos, este, dar, un servicio, aportar, a la psicología, aportar, a la terapia, aportar, a la carrera, como, la UAS, se imparte, de una manera, muy especial, sobre todo, porque tiene, la universidad, que tiene, mayor cantidad, de estudiantes, de psicología, es la Universidad Autónoma, de Santo Domingo, y eso, le da una fuerza, a nivel, de la población, son muy pocos, o sea, los psicólogos, tienen una apertura, muy grande, cuando dicen, estudien la UAS, los estudiantes, todos los profesores, que impartimos clase, también, o sea, que, venir y compartir, con ustedes, es algo muy especial, sí, 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 qué importante, para nosotros, también, es importante, sobre todo, con el conocimiento suyo, con el conocimiento, los libros, que conocemos, de ustedes, que tienen que ver, mucho, con nuestra sociedad, que tienen que ver, con nuestro diario vivir, usted me hablaba, por ejemplo, que recientemente, estuvo en una actividad, aquí, muy importante, de profesionales, nosotros, hemos estado trabajando, en el ALA, compartiendo con, el ALA, es la asociación, de librerías americanas, y, es una, un congreso, donde se reúnen, bibliotecarios, de todas, las partes, del mundo, pero lo más importante, de eso es, que podemos manejar, ahí encontramos, todas las informaciones, cuáles son, los avances, avances tecnológicos, ahí está, para mí, que esto es, una de las partes, más importantes, que nos podemos, congregar con el, con el APA, la American Psychological Association, y entonces, eso hace, que uno pueda, estar al tanto, de lo que se está haciendo, la psicología, y también, podemos compartir, los nuevos libros, las nuevas publicaciones, que eso, es, algo, que para llevarlo, a nuestro país, es un gran, fundamento, para el avance, de la psicología, y sobre todo, el sostenimiento, académico, y científico, para las investigaciones, yo me enfoco, mucho en eso, de las investigaciones, porque, yo creo, que nosotros, como psicólogos, tenemos que dar, una nueva respuesta, y de más calidad, a la población, y la, la calidad, se refiere, a que, la vida del ser humano, tiene una estructura, para que sea, vivida con calidad, eso de, por ejemplo, de la alimentación, que estábamos haciendo, escuchando, con Dulce, Mateo, pues, es muy interesante, porque, que tenemos, una guía, de lo que debemos, asimilar, de cómo podemos, mantener nuestra salud, y eso, va muy acorde, con la salud integral, y la psicología, nosotros, tenemos muchos temas, muchos temas, sobre todo, yo estoy seguro, que tanto sus estudiantes, como la, la universidad, y el mismo pueblo, le agradezco a usted, todo ese esfuerzo, de venir, y interactuar, con gente del mundo, porque, un profesional, que se renueva, está, está en más facilidad, de poder ayudar, a su institución, como también, a sus estudiantes, y sobre todo, me gustaría, ya que estamos hablando, de eso, y tomando en consideración, como usted decía, verdad, la UAS, es que tiene más, cantidad de gente, que viene a estudiar, psicología, y cuando, hacemos un análisis, de varias décadas, para acá, se ve, con más frecuencia, que gente, está interesada, en la psicología, entonces, yo quisiera preguntarle, a usted, cómo ha evolucionado, sobre todo, en la República Dominicana, la carrera, de la psicología, mira, lo que más, ha evolucionado, es en cuanto, a la organización, en cuanto, a los aspectos, que hacen, que la academia, se vuelva, hacia puntos, interesantes, como en, nuestra universidad, tenemos, la psicología, en diferentes aspectos, como la social, la, la psicología diferencial, psicología, estudian, los diferentes aspectos, del comportamiento, y eso, y además, que, yo, pienso que, hay una necesidad, en la comunidad, no solo, que, los psicólogos, este, participemos, en la comunidad, sino, que eso, es parte, de nuestra vida, hay un grupo, de personas, que nos entregamos, o a compartir, que nos entregamos, a dar lo mejor, para que el otro, cambie, y eso, el psicólogo, el psicólogo, se entrega, en, sus diferentes, ambientes, de trabajo, a, hacer el cambio, en el otro, y casi siempre, tiene que ver, con un cambio, de pensamiento, y un cambio, de conducta, y eso, es un valor, muy grande, en una sociedad, o sea, que yo veo, que, como usted dijo, creo, usted lo, lo mencionó, ahorita, que nuestro país, tiene una cantidad, de jóvenes, tan talentosos, con muchos deseos, y que hay que, por eso yo vengo aquí, porque yo sé, que hay muchos jóvenes, que me están escuchando, porque yo sé, que la cantidad, de personas, que me siguen, por internet, por diferentes, redes, están esperando, que yo le diga, sí, tiene que seguir, hay esperanza, tenemos que compartir, más, tenemos que, hacer que, las personas, noten, el, el espacio, que llena la psicología, en nuestras vidas, y dentro de la República Dominicana, cuál es la demanda, más, que requiere, la sociedad dominicana, de la carrera, de los psicólogos, sí, la demanda, es muy grande, y sobre todo, que no es solo, de nuestro país, sino que, la psicología, se está, llegando a, todas las empresas, en todas las empresas, se necesita, un buen psicólogo, una buena evaluación, psicológica, permite conocer, todos los detalles, que puede llegar, a tener, o hacer una persona, y eso va, a, eso redunda, en ganancias, en la empresa, eso redunda, en que, la calidad educativa, puede variar, mucho, cuando tenemos, profesores evaluados, cuando tenemos, profesores, más sanos, yo, quiero, enfatizar, que para mí, es muy importante, que los psicólogos, estén en las, en las escuelas, ahora mismo, en República Dominicana, estamos, estamos, luchando, para, que el, el Codosi, el Codosi, está haciendo ese trabajo, de encontrar, la forma, de que se nos vea, más, en las escuelas, que nosotros, tengamos, una participación, directa, con, con, los estudiantes, con los niños, con, sobre todo, con la organización, de, pero la demanda, principal, para mí, es la clínica, que es donde, realmente, también es un vacío, creo que hay un vacío, muy grande, o sea, las necesidades, clínicas, psicológicas, de la sociedad, no se abastecen, nosotros, tenemos que dar, con más, psicólogos, e instituciones, que apoyen, la psicología, con todas, las de ganar, para que la sociedad, esté mejor, y el ser humano, sobre todo, yo creo que puede haber, mucha calidad de vida, todavía, se incrementa, la calidad de, de vida, cuando hay una buena psicología, y es bien amplia, tal como usted dice, yo tengo, el hijo mío, el mayor, es psicólogo, forense, y mucha gente, que es forense, y yo no, no, forense, no tiene que ver, con muertos, ni nada, es lo que es, un asistente, de la justicia, él tiene que ver, con lo que van preso, con los niños, que meten en problemas, con los niños, que le quitan a los, a los padres, el psicólogo forense, asiste, al sistema judicial, en lo que tiene que ver, mucha gente, ni siquiera interpreta, y cuál es el trabajo, entonces, yo creo que es bien amplia, la psicología, en todos los sentidos, es muy amplia, la función es muy, precisa, y es muy importante, porque por una, por un detalle psicológico, se pierde un caso, o se hace una injusticia, en una de las entrevistas, que usted hizo, con nosotros, hace par de años, verdad, usted publicó, un libro, donde se llama, verdad, origen psicológico, de la personalidad violenta, y dentro de ese libro, hablamos, y del arte, que usted tiene, de ligar, las gráficas, con, la psicología, y me gustaría, que nos hablara, de qué manera, eso impacta, yo, yo te puedo decir, que eso es, muy, grande, lo que se ha generado, de uno poder saber, que a través del dibujo, se puede conocer, toda la identidad, de una persona, cuando hablabas ahorita, de la, psicología forense, se basa mucho, en el dibujo, porque con el dibujo, con las letras, con lo que se hace, con la mano, se puede saber, todo lo que está aquí, bueno, yo me he dedicado, tengo ya, muchos años, a, hacer una teoría, con bases, e investigaciones, para poder demostrar, la importancia, que tiene, el dibujo, para interpretar, todo lo que piensa, una persona, todo lo que ha vivido, en el dibujo, está todo lo que ha vivido, en el dibujo, está todas las huellas, que usted tiene, que afectan, a su vida anímica, entonces, yo pienso, que la ciencia, va a dar, un gran aporte, al estudio, de la, de la, humano, cuando nos dediquemos, a saber, cómo llegan, a ser las cosas, que llegan, que salen, como conducta, yo por ejemplo, en el último libro, yo describo, que he visto, a nivel de la dislesia, eso es un tema, así, de lo que me acuerdo, pero, pero para que vea, el cambio, que va a haber, y es que la dislesia, lo que yo encontré, es que el niño dislesico, cuando dibuja, dibuja, que él entiende, que su padre, hace la función, de madre, y eso es un cambio cerebral, porque, los hemisferios cerebrales, son femeninos, y masculinos, entonces, ¿qué significa? Que la cuestión, de observar, a la madre, como el padre, hace que cambie, la visión, y es desde el cerebro, entonces, eso, eso yo pude, pude investigarlo, a través de, la conexión, que hemos estado haciendo, con personas discapacitadas, o con personas especiales, y ahí vemos, como ellos, dibujan, lo que se interpreta, como madre, que no es lo que tú crees, una persona, puede dibujar las flores, y él dice, yo estoy dibujando flores, pero él no está dibujando flores, él está haciendo, una estructura de pensamiento, y esa estructura de pensamiento, dice lo que tiene dentro, como es su concepto, de lo que él vive, por lo tanto, si nosotros descubrimos, cuáles son los conceptos, en todas las áreas, en todos los aspectos, por ejemplo, imagínense los niños, las personas, pedastras, pero no solo en eso, sino que hay que ver al niño, qué pasa con un niño, en la ciencia, esos son los temas, que yo estoy tratando, de que se tomen en cuenta, o sea, por qué se involucra un niño, en un acto sexual, de adulto, no es solo el adulto, y yo, por ejemplo, en los últimos, trabajos que he hecho, he dicho que, para que haya abuso, tiene que haber tres, un niño, un adulto, que permite el niño, porque, sea por descuido, sea por lo que sea, el adulto permite, que el niño se des, entonces, nosotros tenemos que, a ver, qué pasa en ese pensamiento, qué pasa en esa, estructura cerebral, que une, y convoca, a esas personas, por ejemplo, yo tengo una frase, que es, que en cada niña violada, hay una madre violada, entonces, tenemos que ver, qué pasa, porque no es, una situación de, ah, me la violaron, no, es que hay un, grupo de pensamiento, en ese entorno, y cómo podemos cambiarlo, y es el, el problema, verdad, de los círculos, entonces, se produce un círculo, y se va pasando, de un a otro, y no se enfoca, con un profesional, y vamos a caer, en ese problema, en ese círculo siempre, porque todo, entonces, en eso, esa gente, de personalidad violenta, de una, de una vida violenta, de una vida, de, de violaciones, por ejemplo, mire, aquí en los Estados Unidos, aquí hay una ley, que le llaman la ley, la ley, Megan, y esa ley Megan, lo que hace es eso, porque hay que tener cuidado, porque tal como usted acaba de decir, una persona, que tiene un problema, y va a seguir repitiendo, esa conducta, ahora, la ley Megan dice, en los 50 estados de Estados Unidos, si usted es un, un pederasta, usted tiene que estar registrado, y el vecindario entero, tiene que saber, que usted es un pederasta, porque usted no va a seguir, dañando vida, exactamente, entonces, pues hay que atender, ese tema, y si no lo atendemos, y seguimos, como es el caso, de muchísimos países nuestros, que lo vemos, como una vergüenza, y a veces la madre, o el padre, dice a muchas veces, oh, que te violaron, oh, que te abusaron, que te acosaron, cállate la boca, que después la gente, no diga nada, pero ya está reprimiendo algo, y va a crear un problema, y por eso es que yo, por ejemplo, estoy bien clara, que todavía nos falta mucho, por lograr, y que todavía hay que tratar, que hay que, tenemos que tener, muchos enfoques, que den soluciones a eso, y por eso es que hablo, de personalidad violenta, ¿por qué? Porque no es todo, el mundo que es violento, sino que se da una situación, de dos personas, por ejemplo, yo estoy muy enfocada, en trabajar, por ejemplo, el tema de la, violencia familiar, el tema de la, el feminicidio, las relaciones, las relaciones humanas, la diversidad, ¿por qué se da? ¿por qué? ¿qué pasa? pero no es porque nosotros, tenemos que estar, observando por malo, ni bueno, no, es que es la ciencia, tiene que observar los casos, y en este caso, la psicología, tiene que dar, respuestas congruentes, y específicas, para que se solucionen, esos casos, que la persona, sea más feliz, que la persona, pueda disfrutar, otros puntos, pueda crecer, hacia otros datos, hacia otros, formas de vida, o sea, evolucionar, para mí, si nosotros, seguimos en esa, de estructura, nosotros no evolucionamos, creemos que está, está, todas las, instituciones académicas, están, fortaleciéndose, en el campo, de la, de la, de la psicología, a nivel internacional, si, 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 la psicología, tiene, que tener, participación, en todos los ambientes, fíjese, que no hay una ciencia, que sea igual, a la psicología, en el sentido, de que todas las ciencias, se involucran, hacia el exterior, para el exterior, o sea, por ejemplo, el que me hizo el micrófono, el que hizo esto, es un científico, que tiene unos controles físicos, de todo lo que está pasando, para que yo pueda escribir, pero el que también, el que hizo la cámara, y que todo, el que hizo la ropa, todo, pero, en ciencia psicológica, la ciencia, es para, el mismo individuo, es para, ti mismo, entonces, en todo lo que se hace, científicamente, tiene que haber psicología, porque ya sea, porque se haga, o porque, lo hace para, para el otro, o porque lo hace, para, para el cambio de pensamiento, cambio de, siempre va a haber. Desde su punto de vista, ¿qué está haciendo el Estado, respecto al problema, sobre todo, de la violencia de género, de la violencia doméstica, de la violencia interfamiliar, es respecto a esos temas? pero es muy fuerte, la que me ha hecho, esta pregunta muy fuerte, porque, ¿qué te quiere, cómo estamos en Santo Domingo, qué Estado, qué, qué estamos haciendo, nada, cómo está ese pleito, del Congreso, cómo, no, no estamos haciendo nada, nadie está pensando, que se están afectando, miles de niños, cuando, cuando hacemos todo, oye, cada vez que hay sufrimiento, en los niños, estamos haciendo cosas, que no son buenas, para la psicología, de esos niños, entonces, ¿cuántos padres, cuántas noticias, ponen en todo eso, esas noticias, que pudiera ser todo al revés, mira, estamos creando nuevas escuelas, nuevas formas, no, planes, planes, de programas, de programas, de enfrentar eso, y sobre todo, que se afianza, la investigación, en la psicología, eso es lo más importante, y eso, en casi ninguna área está, pero, yo creo que si, yo tengo mucha fe, creo que, nosotros podemos echar adelante, como país, y que tenemos que hacer, lo que usted dice, esos cambios, en la política, tanto en la política, con la persona, como el pensamiento político, feminista, por ejemplo, el pensamiento feminista, tiene que haber, un cambio, para que se incorpore, y la mujer, sea de una manera vista, que tenga, un aporte, reconocido, y remunerado, en todos los aspectos, yo creo que definitivamente, la sociedad, requiere, y demanda cambio, y yo creo que, una parte importante, podrían ser los psicólogos, porque la psicología, lo que estudia es eso, el comportamiento, el comportamiento, de la gente, el comportamiento, de la sociedad, yo, me he sentido, súper bien, súper bien, de verdad, que ha sido un orgullo, tenerle con nosotros, el tiempo, nos está, traicionando, sin embargo, y quiero decirle, como siempre, está siempre, bienvenida aquí, a punto de vista, para que hablemos, la última vez que vino, yo estaba de vacaciones, estaba afuera, no tuvimos programa, pero siempre, siéntase libre, de comunicarse, con nuestra directora ejecutiva, para que hablemos, de lo que está pasando allá, y lo que está pasando la psicología, muchas gracias, por estar con nosotros, muchas gracias a ustedes, María Estel Camacho, gracias, bienvenida como siempre, a ustedes señores, darle la gracia, porque estén ahí, gracias a MNN, que hace posible este programa, nuestra directora ejecutiva, Senaida Méndez, nuestra coproductora, Dulce Mateo, y un servidor, Carlos Cabrera, como siempre, les invito, a la próxima semana.